Muy buenas tardes, soy Traxium, sean bienvenidos de vuelta a la serie a ser Kings 2 Elder Kings con nuestra república nórdica cada día más chunga, cada día más complicada la cosa. Vamos a acabar esta guerra rápidamente, intentaremos tomar soledad, que es uno de los grandes objetivos de la serie y vamos a ver si es posible. Estamos... bueno, la guerra está ya prácticamente decidida, a no ser que perdamos esta batalla que siempre es una posibilidad, ya que nuestros generales no parecen ser los mejores del mundo pero bueno, está perdiendo la guerra esta gente del reino de Bleakwind y creo que podríamos ir a por ellos lo cual pinta muy muy bien. Me estoy preguntando si tenemos algún tipo de límite de vasallos y luego también me gustaría que mi hijo asegurase la sucesión, que bueno, supongo que en algún momento vamos a jugar con él así que nos podemos encargar personalmente de ello. También estoy pendiente de que este tío no nos supere que tiene toda la pinta de que lo va a hacer 10,56 años, lo cual es bastante juventud todavía muy a nuestra desgracia, pero bueno, veremos si saqueando, etc. Es que el problema es que me gustaría invertir todo este dinero en una buena guerra contra Bleakwind por quitarle al menos un territorio, pero me temo que no va a ser posible. Esta señora tiene 1.500 tropas, también le podríamos hacer la guerra. Además a esta creo que le quitamos 2 o 3 territorios. Uff, perdemos 50 de oro. No siempre los eventos son positivos, ya lo sabéis. Es verdad. Yo esto lo pienso. Si venís a Twitch, los capítulos son como seguidos. Además, creo que los dejo resubidos. Y entre capítulo y capítulos pasan 30 segundos. En el resto pasa un vía o algo así. Vale, no te hieras, por favor. Vale, perfecto. Haciendo reputación. Deberíamos estar ya muy cerca de subir, ¿no? En 2.000. Tenemos 1.900. Estamos al cundito. 100%. Perfecto, que ganamos. Prestigio. Y autoridad moral. Pues muy bien. Vale. Muy interesante, muy interesante. Vamos a qué títulos tenemos, porque no sé si crear Ducado. Tenemos todo tribus, ¿no? Porque esto nos dejaría crear el Reino de Yehena. Claro. Reino Bretónico. Esto es Bretonio. Y esto es Orsinium. Pero no se ve bien las fronteras. Está un poco raro todo esto. Vale. La cuestión de Yehena es que es parte del Reino de Roca Alta. Vale. ¿Qué es esto? Uf. Nos pío un poco lejos. Vale. No nos interesaba mucho este territorio. Pero lo he visto ahí débil. Y me ha gustado, me ha gustado. Vale. No voy a cagarla otra vez y poner a nuestro hijo de titular, obviamente. Me convertiré a templo. Magistrado local. ¿Qué es esto, tío? Es interesante, pero no lo vamos a mirar ahora. Esto es Zamora. Zamora? Wow. Zamora es la capital. Qué fuerte, tío. Vale. Vamos a poner vasallos. Y estoy por darle el título a alguno de estos, tío. Por no gestionarlo yo, la verdad. Sí, ¿no? O se lo doy a un templo. Hay templo. No, son todo castillos, ¿no? Voy a dárselo a este a ver qué pasa. Yo qué sé. Vale, no ha explotado nada de momento. Bien. Vale. Les hacemos las tropas. Podemos crear el reino de Jehenna, pero ¿por qué no me deja? A por el oro, quizá. Lo quiero realmente. O sea, ser rey mola y tal, pero creo que no es paralelo. A ver, a ti te podemos hacer la guerra efectivamente por dos reclamaciones, que somos un montón. De mis 1500 tropas. Yo tengo 2100 en teoría, más las que saque con mercenarios, que pueden ser bastantes. Tema, me fastidia tener tanto reino aquí metido, sinceramente. Si mi hijo se gana prestigio, con el tiempo debería no tener que depender tanto del oro. Pero bueno. Vale, el tema es el siguiente. Estos ya no están en guerra. Sí que están en guerra. Ahora gana el Shaman este. Tiene 500 tropas. Ah, no, pues. Tiene 3000, vale. Que esto es otra opción. Y atacar a este tío, un poco por la retaguardia, por soledad, sería conquistar soledad y petarle a algún ejército que viniese. De momento que vamos a regenerar tropas, creo que tenemos algo de margen de tiempo. Este hombre nos querrá. No, no nos quiere mucho. Y no hay por aquí algún ducado o algún gran templo. Que sería conquistar todo esto. Si todo esto se puede ir conquistando. Vale, a ver cómo lo hacemos. A ver, suelen ser pisos desde uno en uno. A ver. Es una realidad post-apogadística. Después de que subiera todo el mundo al poder. Bueno. A ver. Joder, qué rabia me está dando esto, eh. Tener aquí tanta pasta. A ver, es una cuestión de paciencia. Realmente. ¿Cuánto le queda esto, tío? 17 al mes. Y esto, la república. No hay forma de hacerle imperio, entonces. Que tiene sentido, ¿no? El que ríe el último ríe mejor. A ese fin lúgubre trágico. Ha dejado esta bella tierra. Aunque definitivamente todo será mejor que no. Ahora tengo un montón de tiempo extra en mis manos. Hacer un amigo. Hacer un rival. Ganar el rasgo amable. Que no me gusta mucho. Y aliviarnos de la muerte. Vamos a hacer un amigo, ¿no? La varonesa este. Ahí va. Le da al de hacerse rival, ¿verdad? Sí. Trax es más tonto que era. Vale. Vamos a aumentar la prosperidad del condado. Vale. Limónas y otros suministros se han sido llevados al hospital. Ahora la vida mucho más fácil para los que la necesitan. Opinión de vasallo me gusta más, ¿eh? Es que es 10, ¿eh? 10 de opinión de vasallo. 10 de opinión de vasallo. Whiteflow prospero. 10 de opinión. ¿Hay algún vasallo que no me quiera? Hombre. Este que lo mismo no tal. Y este igual. A ver. ¿De este ar? No. Lo podemos liberar. Y mandarle un regalo o algo. Bien. 100 de oro. Perfecto. Me convence. Me convence liberarle, la verdad. Podemos ascender. Perfecto. Vamos a hacerlo. Que esto es más prestigio y tal. Vale. Y esto lo haríamos con oro entonces. Pero es que de Yur esto que es. Es que no me lo enseña. Porque el reino de Yehena, por tenerlo en sí, no nos dice nada. A ver. Tu hijo. 1300 tropas. En guerra contra una revuelta de no sé qué. Vale. Creo que lo ideal es atacar a esta gente. Sinceramente. 1300 tropas. En principio ya tenemos más que ellos. Y no deberíamos tirar de dinero. De préstamo ni nada. Vamos a darle algo más a este hombre. Si se muere este, la verdad que es que va a ser días de festejo en el canal. Vale. Pues vamos a crearle la guerra. Así algo loco. Por todas las reclamaciones. Y queremos. El jefato de Haseth y de Hrastach. Que son estos dos. Vale. Nos podemos dedicar a asediar. Esto se podría regenerar más. Vamos a ir directamente. Y ya iremos viendo lo de Soledad más tarde. Vale. Escarzamer. Estos creo que son de otro asunto. Vale. Dime que lo podemos asediar enseguida. Vale. Hemos extendido a Guardian. Siendo Guardianes ganamos 15 de prestigio mensual. Es más barato construir. Es que muera un montón. Y damos 2.000 de reputación. ¿No? Vale. Y si este casualmente muriese. Bueno. 125 años no creo. Podríamos derrotarlo. Este se está moviendo. Este se está moviendo también. Perfecto. Un bebé y hija nacido de El Elegido y Eleana. ¿Eleana es su madre realmente? Sí, ¿no? Pero esta no es genio. No. O te mazo. Vale. Deidme. Hijo. Esta ya no la vamos a llamar María. O sea, decidme un nombre. Quiero decir. ¿Cómo van a ver las prácticas comerciales? Por Dios. Lo tendremos. Lo tendremos. A ver. ¿Qué tenemos para hacer por aquí? ¿Tratamiento para la enfermedad? Podemos buscarlo. El tema. Ostras. Acabo de caer. Que tenemos unos. Unos generales bastante pésimos. Pero bueno. Y Eleana no vamos a encarcelarla de momento. 73 tacos ya. Y somos buenísimos de marcial. Quizá deberíamos combatir nosotros. Dirigimos ejército nosotros. Puede ser una buena forma de irse. De irse a lo grande. Rita Barbera. Josefa. Ahora. Me gusta más el de Bundesbankio. Me teme él. En fin. Vale. Eber nos va a tratar. Veremos. Oh. Dos de salud. Parece que vamos a vivir bastante. La verdad. Y si saqueamos conseguimos orbital. La verdad. Que estaría genial. Y si no gastamos. Pues mejor que mejor. A ver. 4.400. Si mi hijo fuese bueno en marcial. Lo haría combatir también. Podemos hacer que se una. A la. Ah no. Voy a decirle que se una a lo de los combatientes. Que seguramente mejorase su prestigio y tal. Pero tiene pinta de que no. Vale. Ironhane. A ver donde se desplazan. Puede que van a asediarnos. De hecho. Este ejército. Skarhammer y Ironhane. Vale. Efectivamente. Este ejército. Parece que va a asediarnos. Debería sacar. Algún mercenario. E ir a aplastarles. Yo creo que es lo suyo. Sinceramente. Estos no me deja contratarlos. Y estos se esquiza demasiado. A ver. Por coste. Con estos yo creo que vamos. Bastante bien. A ver. Se están desplazando a soledad. Vale. Vamos a ir. Por aquí. A ver si. Vale. Me cazan. Me cazan. Pero los barcos salvan el día. Sin problema. Mil hombres aquí. Vale. Esto es una pregunta. Estos mil de aquí. ¿Con quién están luchando? Vale. Le está ayudando. Vale. Esos mil. Tenemos que pelear contra ellos también. Perfecto. O sea. Perfecto. No. Es un problema. ¿No? Pero. Pero. Pero al menos ya lo estamos controlando. Nos están asediando nuestra capital. Vamos a terminar el asedio nosotros. Sí. Vamos a terminarlo. Y nos movemos a Ravenscar. Estos que se queden aquí. Y iremos a por ellos. Vale. Están moviendo. Vamos a apuntarlos aquí. No siguen el asedio. No siguen el asedio en principio. Vale. 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 Van para abajo. Siguen en guerra. ¿No? Con estos. Sí. Y van ganando los campesinos. De hecho. Lo cual es positivo. ¿No? Lo siguiente. Se han aprovechado ellos durante muchos años de nuestras guerras. Nos vamos a aprovechar ahora nosotros de ellos. Vale. 2.600 hombres. ¿Lo podemos mantener? Sí. Dos al mes. Es mantenible. La verdad. Vale. Y 11% solo. ¿Eh? Pero bueno. En principio tenemos que tenerlos todos zucados. Si asedamos a Skarhammer. Es su capital. Debería ser positivo también. Y tendremos que librar alguna batalla. Vale. El elegido sigue siendo el heredero. No por mucho. Vamos a meterle un poquito más. Es que esto me tiene tan nervioso que lo compruebo que nada. 3.000 hombres. Cada nada que tiene. Uf. Pues aquí van a aplastar a los campesinos. Me temo. ¿Qué hacer aquí? 1.400. Está embarazada, por cierto. 1.400. ¿Me pueden atacar con todos estos a mí? Es que estoy por ir aquí a ayudar a los campesinos. Sinceramente. O sea, tiene pinta de que estos los van a aplastar aquí. El problema es si van a venir 3.000 hombres a por mí. Eso es lo que me preocupa. Efectivamente. Aquí han ido 3.000 a por ellos. Tengo. Vale. Tengo tercer flanco. Uy. Vamos a liderar nosotros el centro. Y tú aquí. Vale. Han terminado con los campesinos. Cual nos viene mal. Pero bueno. Tienen menos tropas ahora. Vale. Vamos a intentar terminar este asedio. E iremos a por ellos. Vale. Depresión. Depresión. Ah, no. Herida. Bueno. Vale. Bien. Nos ha acabado con ellos. Vale. Asediamos esto. Iremos a por ellos. 4.000 hombres aquí. La leche. De Westmarch además. No, de Eastmarch. No, es. Blackwinds. Bueno, bueno, bueno. Vale. A ver qué hacen. Irán a asediarnos a nosotros seguramente. 900 hombres más aquí. Estos son unos mercenarios como que me llamo Raúl. Por evento. Esto a mí es algo que no me hace mucha gracia nunca, la verdad. Que le den tropas gratis. Un evento cuando estamos en guerra contra ellos. Pero bueno. Voy a jugarme a atacar, la verdad. Vale, 5 de prestigio. A ver si les pillamos con la moral baja. Me temo que no, eh. 3.000 hombres. Vale, vamos a defendernos aquí en la montaña y creo que voy a sacar otros mercenarios. Es que no vamos nada bien de dinero, eh. No estoy nada tranquilo. Ellos van a tener 3.200. Voy a pedir ya el préstamo. Tal cual. 100 de oro. Pero porque no me fío nada. Y vamos a venirnos aquí. Y nos enfrentaremos a ellos e intentaremos deshacernos de los mercenarios lo antes posible. Vale, ahí nos están siguiendo. Lo bueno aquí es que esto es montaña. Y en montaña deberíamos pelear muy bien. La cuestión es que creo que no van a llegar los refuerzos a tiempo. Y otra provincia no me tranquiliza tanto. Y no sé si vamos a poder ser de aquí a tiempo. Vamos a jugar defensivo mejor. Por 7 al mes. Voy a poner el tío este a recaudar impuestos. ¿Cuál es el condado que más dinero me dará? Con estos whiteflowns. Vamos a ponerlo ahí. Bueno, vamos a movernos ahí. 6. Perdemos 6 al mes. Vale, si podemos ganar las batallas rápido. No me preocupa. Vale, 11. Y estos se mueven a Dragon's Bridge. Vale, veremos dónde van, ¿eh? Seguramente van a nuestra capital. Y aquí no les pillamos. Bueno, vamos por allá. A defender whiteflown. ¿Y estos quiénes son, tío? Es que hay más. Joder, no me metas más tropas de gratis. Por Dios.